El favorito, Juanma Sabrina Romero. El favorito de la gente que sepa tocar el corazón de las personas. El favorito de la gente que sepa tocar el corazón de las personas. El favorito de la gente que sepa tocar el corazón de las personas. Este es entonces el aplauso. chicas bellísimas muy bellas, va a ser muy difícil tener el jurado lo que realmente me parece es que estas chicas que han decidido representar la belleza de este pueblo no han tenido un aplauso bien grande yo no se si están dormidos o que fuerte el aplauso para las 9 vamos, vamos, fuerte, fuerte bueno y decíamos primera pasada, acá además Quisermo comienza la tarea y el trabajo por supuesto de retrocurado así las detenemos, pero vamos al aplauso 9 candidatos